Vamos ahora con Augusto Rodríguez porque nos tiene reporte de último momento sobre un incendio. ¿Dónde se está registrando? Buenos días, Augusto. ¿Qué tal, Araceli y Rosalía? Los saludo esta mañana desde la colonia Vista Hermosa, donde hace unos minutos se registró la movilización del personal del cuerpo de bomberos y de la policía municipal luego de que a través del 911 se alertara sobre un incendio. En primera instancia se reportaba a una persona dentro de esta vivienda ubicada en la privada 32, casistina con inundadistas, por lo que de inmediato los rescatistas se trasladaron hasta este punto. Afortunadamente ya no había nadie dentro de la casa, sin embargo se encontraba el fuego activo dentro de la planta baja, por lo que de inmediato ingresaron para poder ascender este siniestro, rescatando a cuatro perritos y dos gatitos que se encontraban dentro de este inmueble. Afortunadamente los rescataron con vida y en buen estado a estas cuatro mascotas. Afortunadamente, sin embargo, son daños considerables con los que resulta esta vivienda. Hasta el momento se desconocen las probables causas de este incendio, el cual consumió algunos colchones y diversos muebles. Ya hace unos minutos concluyeron las maniobras de los cuerpos de emergencia. Afortunadamente ninguna persona resulta lesionada tras estos de estos compañeros. Muy bien, Augusto, muchas gracias por tu reporte desde la colonia Vistahermosa. Gracias, excelente día. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.